Es la primera vez que el Marcelino Vélez Santana tiene un resonador de última generación. Lo que tenemos en el centro era un resonador de una empresa privada, y eso son parte de los cambios positivos que se están haciendo en materia de salud. Eso va a abaratar los costos, la accesibilidad. La resolución sería más bien lo que es la calidad del trabajo final. Ahora tenemos un Ferrari. Antes andábamos en un Corolla. La puesta en marcha de este resonador moderno que tenemos actualmente, de 1.5 Tesla, para beneficiar todo lo que es esta zona y a toda nuestra población aledaña. Tengo un familiar aquí. Lo traímos muy mal de mi pueblo, Baní, a este hospital. Y todo ha salido muy bien, gracias al Señor. Muy amable, muy afable y muy eficiente. Parece una clínica esto, o mejor que una clínica. El trato ha sido muy bonito. Así que se lo ha salido muy bien. ¡Suscríbete al canal!